Hola amigos, yo soy Brian y esta es otra canción de mi nuevo álbum, se llama Eso Eso, que me dices con los ojos Eso que me vuelve loco cada vez que estoy contigo Eso, que no esconde tu mirada Que si no vas cuando pasas, porque sabes que te miro Eso, yo quisiera que eso mismo Lo pasáramos en limpio con un poco de realismo Tengo la manera más directa Más hermosa y más perfecta Solo vale si es contigo Tú eres ese tipo de mujer Que me atrapa y me retiene en la punta de su imán Esas que te llegan por sorpresa Y no sabes si es por ellas o es por ti ¿Qué va a pasar? Tú eres ese tipo de mujer Que uno sueña y pocas veces es posible de encontrar Esas que lo mandan a uno preso Por meterse con lo ajeno a la hora de abordar Tú eres ese tipo de mujer Que de pronto aparece Y no da tiempo a pensar Ah, 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 ah Gracias.